Como las cosas están cambiando, ahora yo voy a cocinar Y tu podrás volver tarde a casa y en discoteca podrás bailar Cuando regreses de madrugada, la puerta a ti pronto te abriré Y si me llegas en guayabada, la limonada prepararé Te serviré pronto la comida, rico sancocho yo a ti te haré Y te prometo no ver novelas, ni Facebook, ni Instagram, yo vendré Arroz con coco, sancocho de gallina 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 Como las cosas están cambiando, ahora yo voy a cocinar Y te levantas por la mañana y a ti te toca ir a trabajar A ti te toca cobrar el cheque, ahora te toca a ti sudar Yo quiero ver como barre Yo quiero ver como lava Yo quiero ver como ayuda Yo quiero ver en la casa Que viva la mujer independiente, la que se prepara pa' la vida y es valiente Y que vivan los hombres que ayudan en la casa y que saben preparar arroz con coco Música Música Hoy por los vasos desafiaron de cara Será que vino muy temprano del trabajo No tuve tiempo ni siquiera pa' barrer Esa comida que se vaya pa'l carajo Que yo fui cuando atrasito del buffet De allí buscando hasta que no venga el juez Si, si, hasta que no venga el juez Si, si, hasta que no venga el juez Que yo cocine, que todo el tiempo La pase ahí, metido allí En la cocina, solo pa' ella Arroz con coco, sancocho de gallina 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 Rumba Rumba, mi rumba Que vivan las mujeres que trabajan y les gusta la rumba Mi rumba, que vivan las mujeres que trabajan y les gusta la rumba Mi rumba, que vivan las mujeres que trabajan y les gusta la rumba Mi rumba A aquel que colabora, se le colabora que lave, que planche A aquel que colabora, se le colabora que cocine, que barra A aquel que colabora, se le colabora que trape y arregle la casa A aquel que colabora, se le colabora, se le colabora, se le colabora La vida Que vivan las mujeres que trabajan y les gusta la rumba Gracias.